Gana con la Selección Antioquia y Telemedellín. Ingresa a la página web www.telemedellin.tv En la parte inferior encontrarás el banner del concurso Me Visto de Antioquia. Haz clic en Ver Más y se desplegarán los premios para los ganadores. Regístrate, demuestra tus conocimientos sobre la Selección Antioquia, acumula puntos y podrás ganar. La persona que acumula el mayor número de puntos se ganará una camiseta de la Selección Antioquia, más una camiseta del Celti, un balón del Celti y una cámara digital. El segundo puesto se quedará con una camiseta de la Selección Antioquia, una camiseta del Celti y un balón del Celti. Las 10 personas que contesten el mayor número de preguntas y acierten recibirán camisetas, balones, gorras y souvenirs de la Liga Antioquia de Fútbol y Telemedellín. Cada ronda constará de tres preguntas que estarán activadas durante todo el concurso y una pregunta bono que solo se podrá contestar durante el desarrollo de la transmisión de cada partido y hasta las 11 y 59 de la noche.